Son de los cueros Son de los cueros Especen, son de los cueros Son de los cueros Especen, son de los cueros Son de los cueros Especen, son de los cueros Son de los cueros Especen, son de los cueros Son de los cueros, este es el son de los cueros Son de los cueros, este es el son de los cueros Son de los cueros Son de los cueros, este es el son de los cueros Son de los cueros Son de los cueros Son de los cueros Son de los cueros, este es el son de los cueros Para los griles y las casetas Son de los cueros Son de los cueros, este es el son de los cueros Al hermano Y no importa que el mundo camine para atrás Lo que falta en esta vida es rumba para matizar Que lindo ¡Aoy! 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 ¡Aoy!